oración a san juan de la cruz vuestro emblema fue siempre padecer y ser despreciado o si pudiese yo al menos resignarme en mis tribulaciones ya que no soy tan generoso como tú en el padecer y ser despreciado a ti pues que en tantos sufrimientos fuiste siempre paciente resignado y gozoso a ti me encomiendo para que me enseñes a resignarme en mis muchas penas tampoco me faltan fuertes pesares y pesadas cruces y muy a menudo cansado y desalentado me quedo me abato y caigo ten compasión de mí y ayúdame a llevar con resignación y gozo mis cruces con la mirada que siempre vuelve al cielo os tomo por protector mío por mi maestro y mi guía aquí en la tierra para ser tu compañero en la patria del paraíso amén